¿Te has preguntado cómo has podido encontrar tal tesoro? Los dioses tienen un plan para ti, un destino. He visto su poder con mis ojos. Liberar las arenas hace retroceder el tiempo. Y solo el portador de la daga sabe lo que ha pasado. ¿Cómo lo has hecho? Solo la daga puede liberar las arenas del tiempo. Y hay quien utilizaría este poder para destruir el mundo. El tiempo lo borrará todo. El único modo de impedir este armagedón es llevar la daga al templo secreto del guardián. Tenemos que hacerlo, Dastan. Disfrutas mucho dándome órdenes, ¿verdad? Es que eres muy bueno obedeciéndolas. Ya, no tientes a tu suerte. Asasinos. Infunden Tagore, aquellos con los que se encuentran. Un príncipe tan noble, saltando para ayudar a la bella indefensa. ¿Quién dice que seas bella? ¿Por algo será que no me quitas los ojos de encima? ¿Serás yo? ¡Buscadlo! El templo superior está custodiado por un demonio. Dastan y la daga. Si quieres, regístrame. Tendrás que hacerlo muy a fondo. Es el momento. Hay que salir de aquí. ¡Corre! Tendrás que hacerlo muy a fondo. Gracias por ver el video.